bienvenidos a mi canal hola como están todos de nuevo estoy de visita con bueno estamos en la fase 2 armar el estudio ya saqué el panel blanco este igual funciona bastante bien es bastante grande pero lo que se va a hacer es mucho más grande entonces la fase de la fase 1 fue la recaudación no ahora te van a dar una silla de ruedas está con las muletas pero te van a dar una silla de ruedas van a prestar buenísima pero mientras tanto hay que armar el estudio para que se pueda trabajar acá y esto es lo como está ahora así está ahora ya se desarmó se sacó el panel blanco pero se va a hacer un fondo sin fin y vamos a ver el proceso de este estudio es amplio hay bastante espacio hay bastante espacio para armar el estudio acá entonces ese va a ser la fase 2 armar el estudio se caen las colinesas si fidue se están recto aquí están bien recto aquí están bien recto este一個 Watson la madera está lista para poner acá y ya compramos las tiras de madera para empezar a hacer la estructura así que el Ales vino a ayudarnos y ya está listo ¿Estás contenta que hay dos hombres acá? ¿Estás solito ahora? ¡Claro! Esta es la segunda etapa estructura hecha me quedé solito el Alex se fue ya lo terminé igual gracias por la ayuda colega actor también Alex se terminara bueno acá está la estructura hecha terminada ves ahí llevo para las placas después el sinfín ponen las placas del piso y listo el día está bonito hoy y allá están buscando lavarropa cosas compra, compra, compran ahí tengo otro ayudante más acá estamos acá estamos andolé ¿Quiere batería vieja? ya terminamos la parte es cubrir toda esta parte, ahora falta la tercera parte, pastina, pongo en el piso, pastinar todo y pintar, estoy hecho. Gracias el Oscar, con la manita acá. Sí, el problema. Todo bien, estoy armando el piso, y nada, estoy listo, trabajando. Yo te doy los ánimos. Está bien, es musical. Bueno, el piso está hecho, aglomerado de 15, aglomerado de 15, sí, no, perdón, de 18, aglomerado de 18 esta madera, mirá. Falta en pastinar todo, pintar, bueno, vamos a poquito, ¿no? Ya casi estamos, ya casi estamos, falta hacer la curva, hacer la curva, en pastinar todo. Estudio, pero tiene 2.50 por 3.30. Me estuido bien. Un estudio bastante bien, ah, la altura mía. Este se puede sacar, se va a atacar. La altura tiene 2.40, 3.30 por 2.50. Me puedo estirar más para allá, pero está bien, para el estudio está bien. Vamos avanzando, vamos avanzando. 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 haciendo las terminaciones, el empaste, voy a llamarlo del ruido, una lijalada, una pintada, voy a ver si en el lado otro empaste más arriba de este, dejo secar, una lijalita, voy a ver si hay otra capa más de empaste, así queda bien, bien pro, pero está quedando bonito, da un poquito, empastinando el estudio, quito está despejado, hermoso, el día de hoy, estamos en el mes de, ya empezando a agosto, estamos en el 30 de julio, ya empezando a agosto, agosto es así, julio, agosto es así, quito, todo despejado, pero después están los problemas de sequía, pero el lindo de quito es esta época, julio, agosto, todo despejadito, heradito, estoy contento, ya estamos avanzando, el estudio, también contento porque mañana le llego un amiguito para Chris, me ayuda a lijar, ahí ya tengo una ayuda, vamos a ver mañana como hace el chico, si es bueno para lijar o no, así que avanzando en esta obra. estamos lijando, acá con Esteban, lo hemos conocido como Tebo, a mi hijo de Chris, me está jugando, mejor de lijar, no es tan difícil, pero es más trabajoso, polvo, pero bueno, lijar, otra mano más de pastina, lijar de nuevo, es pintar y se acabó, super estudio, está creando, no? si? saludos a Esteban. paramos a descansar, cervecita, saludos. muy bien. bueno, etapa final, la pintura, ya lijamos, empastinamos, la pintura, la primera mano, vamos a hacer dos manitos, se puede hacer tres, pero cuando está bien, la primera mano, esto es lo que va a quedar, y ya después, la segunda mano, ya debía estar muy blanquito, así que, la etapa final, el estudio, está quedando bien, no? ya falta el piso, voy a acercar, y la segunda manito, y se acabó el estudio, después limpiar todo esto, esto, esto es un caos, hacer una minga, de limpieza, armar bien el estudio, está quedando, refectión, LED, voy a poner un difusor, después, porque este ilumina bastante, está hermoso, está espectacular, el difusor, bueno, ya se dio la segunda mano, ahora la mañana, cómo está quedando, espectacular, no? mirá, vamos a probar el reflector, lo acabo de ponerlo, ahí está, mirá, qué diferencia, a ver, apagalo, prendido, apagado, prendido, voy a poner un difusor, son 50 watts, ilumina bastante, no me molesta, la luz de los ojos, pero con el tiempo, ya me está grabando, sacando fotos, y molesta, voy a poner un difusor, para tapar un poco, lo fuerte, no? voy a ver, a ver como, flashes, lo espectacular, tengo buenas noticias, a pesar que estoy terminando todo esto, esta hermosura de estudio, tengo dos buenas noticias, una silla, para que pueda, Cristina, trabajar ahí, una silla ejecutiva, y dos flashes, no he regalado, pero he prestado, dos flashes, profesionales, cuando todo esto esté limpio, a montar todo, y a trabajar, espectacular, el día de hoy, está ayudando un montón, el día de Quito, está hermoso, las nubes, espectacular el día de Quito, el día de Quito, todo despejadito, bonito, estamos en verano, en Quito, hermoso, pocas nubes, el atardecer, y acá está, el estudio armadito, trabajo cumplido, ahora trabajar, mira, obsequios, pero no de regalos, sino de prestado, sillón para poder trabajar, tranquilo, con la movilidad, el estudio está armado, acá se hizo más, más bonito, todo limpiecito, me quitario para, tocar las fotos, ya está el estudio hecho, tengo, tengo, tengo las dos flashes, después voy a armar, acá está armado los flashes, también los obsequios, préstamos, prestadito, acá tengo los, los remotos, de flashes, para hacer automático, este es de 600 watts, un flash, ten cuidado con la lámpara, está bueno, son 600 watts, tengo otro de 400, prestadito, hay que armar todo, después, ahí, y a trabajar, después hacer el otro video, de, las primeras fotos, que hay que sacar acá, y a trabajar, aunque otra, el estudio está armado, perfecto, hola, que tal, ya tengo, mi super estudio, muchísimas gracias, a Dani, y a todas las personas, que me han ayudado, gracias por la silla, Yoli, y aquí está, les espero, y aquí está,